La Corporación Social y Educativa Paz y Futuro es una corporación que continúa trabajando de manera permanente por la educación y el mejoramiento en su calidad. Paz y Futuro, presente con la educación en el norte de Santander. Y efectivamente a esta hora nuestro invitado especial es el doctor Andrés Hoyos, nuevo gerente de Asozulia. Doctor Hoyos, pues nos agrada mucho conversar con usted. ¿Cómo recibió esa designación que hizo la Junta Directiva en cabeza suya como su nuevo gerente? Muy buenas noches. Fernando, me alegra mucho estar con usted, muy amable por esta invitación. Pues realmente es un desafío que me proponen los miembros de la Junta Directiva de Asozulia. Pues yo a través de mi vida profesional los conozco, nací dentro del Distrito de Riego. Luego asumo ese compromiso con la inmensa expectativa de poder contribuir a lo que ellos, 1.400 pequeños productores de arroz vienen realizando en lo que es la generación del desarrollo agropecuario. Hay una expectativa, doctor Hoyos, frente a unos recursos que ustedes acaban de conseguir. Tengo entendido que son 4.000 millones de pesos a través de agroingreso seguro. Pero también conozco que hay que hacer unas gestiones, unas diligencias importantes para la aprobación de este crédito y poder utilizarlo lo más rápido posible. ¿Es eso cierto? Sí, Fernando, ese ha sido un esfuerzo muy grande que, digamos, la asociación viene realizando, entendiendo y atendiendo la convocatoria que es el gobierno en lo que tiene que ver con infraestructura de riego. Presentamos un proyecto al Ministerio de Agricultura a través del operador del proyecto, que es el IICA, y fuimos beneficiados con un proyecto de rehabilitación de las estructuras que no estaban contempladas dentro de la rehabilitación anterior por 4.460 millones de pesos. Eso implica un esfuerzo gigantesco por parte de la asociación Freddy Fernando, toda vez que la contrapartida, esto es, los dineros que nosotros tenemos que aportar como cofinanciación, nos significan un esfuerzo de 960 millones de pesos. Allí debo reconocer la generosidad con que el gobierno departamental nos ha ayudado, nos prometió 100 millones de pesos que estamos perfeccionando su entrega y de recursos propios de la asociación debemos aportar los restantes 900 millones de pesos, 850 millones, para que el proyecto salga adelante. Esperamos, Freddy Fernando, como todos creemos, que este escándalo que se ha suscitado en el contexto nacional no genera inconvenientes a la dinámica del proyecto y muy pronto el IICA nos está diciendo la fecha para iniciar las obras. ¿Hay algún compromiso del municipio de Cúcuta directamente de la alcaldía para que haga parte de este importante proyecto? Bueno, Freddy Fernando, como son tantas nuestras solicitudes, ya la señora alcaldesa de Cúcuta nos tiene previsto recibir el próximo 27 de octubre donde la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia, como es nuestra estructura institucional, le quiere plantear a ella, en primer lugar, compartir con ella los alcances del Distrito de Riego, cómo nosotros influimos en la economía regional y, por supuesto, de manera concomitante, proponerle algunos esquemas de desarrollo conjunto porque estamos convencidos de que podemos aportarle muchísimo al desarrollo del plan de gobierno que la alcaldesa y el municipio de Cúcuta se han trazado. No quiero despedirlo, doctor Andrés Hoyos, si no le pregunto este tema de agroingreso seguro. En el departamento norte de Santander, diferente a lo que está pasando en diferentes departamentos del país, ¿cómo se ha manejado este proyecto de agroingreso seguro? Freddy Fernando, si lo miramos desprevenidamente, sin el sesgo político que desafortunadamente se le ha dado, yo le puedo decir, y déjeme comentarle que lo digo con profundo conocimiento de causa, en el departamento norte de Santander, sobre todo en lo que tiene que ver con agroingreso seguro en su componente de infraestructura de riego, ha sido utilizado solo y exclusivamente por el pequeño productor. El departamento ha sido beneficiado con 38 proyectos que suman algo más de 35 mil millones de pesos, cifra que nunca antes los pequeños productores del departamento hubiesen siquiera soñado. En eso, finalmente, Freddy Fernando, hay un dato muy importante, hay un compromiso de las administraciones departamentales, de los municipios y sobre todo el trabajo en especie que todos los pequeños productores le aportan al proyecto para que entre todos lo saquemos adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Hoyos, por estar con nosotros. Ahí está pues nuestro invitado de hoy aquí en Magazine en la Mira, nuevo gerente de Asozulia. Nos gusta el nombramiento del doctor Andrés Hoyos, un hombre que conoce, que está en el campo, que sabe de los temas prioritarios que inmediatamente interesan al sector de la agricultura, al sector agrario del departamento norte de Santander, y desde luego a ese interesante sector del Zulia, porque Asozulia, hoy ya se viene Asozulia, es la asociación que reúne a todos los cultivadores del distrito de Riego, no solamente a los cultivadores de arroz, sino también a los de la caña de azúcar, y también hacia el futuro los que se van a beneficiar con los cultivos de palma africana. Nos parece una designación importante la del doctor Andrés Hoyos. Voy a cerrar la parte confidencial, ya venimos desde luego con otros temas importantes, aquí en nuestro Magazine en la Mira.